Aunque septiembre es considerado como el mes patrio, también es conocido como el mes del testamento, donde la ciudadanía puede aprovechar para realizar este documento a bajos costos. Sin embargo, muy pocas personas tienen la cultura de elaborarlos para que al momento de fallecer no existan conflictos entre sus familiares al momento de la repartición de los bienes. Así lo dio a conocer el titular de la notaría número 4, Juan Gilman Jiménez. Realmente es un mes en que deberíamos tener las notarías abarrotadas y no. Sí hay personas que vienen y hacen su testamento, pero no en la cantidad que debiera ser. Tan solo en este mes, el trámite del testamento tiene un costo de mil pesos, pues en cualquier otro mes el costo llega a ser de tres mil pesos. Mediante el testamento, las personas deciden de manera libre, ordenada y pacífica a quién o a quienes destinar sus bienes. A través de la campaña nacional, la Secretaría de Gobernación contribuye a la certeza y seguridad jurídica que entraña el otorgamiento del testamento para la transmisión del patrimonio familiar por vía hereditaria, así como para preservar la unidad de las familias mexicanas. Gilman Jiménez exhortó a la ciudadanía a acudir a la notaría que mayor le parezca para hacer su testamento, ya que no se sabe cuándo será el momento de partir, pues la vida no se tiene comprada. Julio Escobar, más noticias.